El proyecto SEDA es una conjunción de diferentes instituciones, una articulación de diferentes instituciones de América Latina y Europa que se vinculan, que están trabajando con la temática de SEDA con el eje de que ésta sea una herramienta de desarrollo para principalmente artesanas y mujeres productoras, pero también para pymes, para artesanos y como una herramienta para el desarrollo nacional. El 14 y 15 de marzo se va a realizar en la sede del INTI de General Paz, en el PTM, una actividad que estamos realizando en conjunto con el INTA, que es un primer encuentro latinoamericano de experimentos de trabajo vinculado a la biomedicina en SEDA y el primer encuentro también de experiencias vinculadas a mejoramiento genético en gusanos de SEDA y en moreras. Para nosotros es importante la cuestión de la biomedicina en SEDA porque forma parte del futuro de la SEDA, nos permite desarrollar la SEDA, tiene ciertas particularidades que permiten que pueda ser utilizada para regenerar tejido, para quemaduras, para tratamientos en problemas cardíacos, que tiene un gran abanico de cuestiones de tecnología muy avanzada, pero que a nosotros nos interesan porque permiten constituirse un agregado de valor de la SEDA. Es decir, no nos quedamos con el capullo, sino que lo que vamos a buscar es que generar desarrollos que están en la frontera del conocimiento a nivel global y que los podemos desarrollar en Argentina y Latinoamérica. Va a haber investigadoras de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Córdoba por Argentina, del INTI, pero además va a haber invitados de la Universidad Estadual de Maringa, que están trabajando en biología molecular. La Universidad Pontificia Bolivariana, que están trabajando en cuestiones vinculadas a biomedicina. Investigadores de Cuba, va a haber investigadores invitados de Italia. Es decir, un conjunto de investigadores que están trabajando en la frontera del conocimiento y va a ser un espacio de presentar sus resultados y de encuentro y de compartir con los participantes y con los asistentes. Después, el segundo día, va a haber también invitados de todos estos países, más Ecuador, más Brasil, otros lugares de Argentina, y que vamos a estar trabajando con los centros de mejoramiento genético de Argentina, más los otros lugares, compartiendo también las experiencias y los avances vinculados a desarrollo genético de gusanos de seda y de morera. Pensando en la morera, aparte, como un cultivo polifuncional. No solamente para los gusanos, sino como una forrajera y como una planta de servicios ecosistémicos.